¿Qué es la Perra Sociedad? Que nos gustan los gallitos de pelea Así es, así es Teníamos que rescatar a nuestro líder De la Perra Sociedad como es la Máscara Y por eso, como él lo dijo Nos eligió a nosotros Porque nos vio algo, nos vio eso Que a él le interesa y por eso estamos aquí Y nos dimos con todo, nos rompimos la madre Porque los ingobernables Los negociantes Los poder del norte, no, no, no Aquí es la empresa de nosotros Y aquí mandamos la Perra Sociedad ¿La Perra Sociedad hasta dónde va a llegar? ¿Va a ser más grande que los ingobernables de cualquier facción? Pues es que ahorita ya está Toscano Está Quincharro, está Estrellato Están los Doberman, uno y dos Hay más gente que está pidiendo oportunidades Pero lo que les digo Que yo quiero gallos de pelea, no, quiero gallos de pelea Que salgan respondones Se dieron cuenta cómo se dio el tú por tú con fresero No importa, esto es lo que quiero Que vengan los jóvenes y se demuestren Ahora sí que tengan las putas para gallo Y demuestren allá arriba Y se salgan a dar con todo Aquí está Quincharro también De los que nos vienen a apoyar a la Perra Sociedad Y porque vamos a demostrar aquí en Robles Promotion Que la Perra Sociedad va a marcar la diferencia Quincharro en la Perra Sociedad Una facción nueva pero que ya se pone al tú por tú con cualquiera Así es, la gente nos ha estado siguiendo desde tiempo atrás Y nosotros es la muestra que la Perra Sociedad Estamos más unidas que nunca Ahora lo demostramos esta noche aquí en ESA Y mañana, pasado mañana va a ser lo mismo Porque la Perra Sociedad es lo de hoy Muchas gracias Chau